...encuentro integrador entre cubanos y con los demás hermanos latinoamericanos y los españoles. Bueno, pues esta es la vamos a tener que hacer señores por estar con nosotros. Guillermo Montse, los de dos, ustedes. Bueno, no voy a hablar de esa conversación. Bueno, sabéis, yo soy médico y hablo mucho por los grandes. Voy a ser muy breve, Joaquín, le has pisado todas las ideas. Si es que le digo alguna, es alucinante la capacidad que tiene. Todo lo que más puede ver que es en el mismo programa. Claro, yo quería sorprender a la que tiene a todos los amigos que están aquí, a todos los hermanos, a los españoles, a los latinos que estamos aquí hoy día. Y como decíamos, estamos buscando desde hace mucho tiempo, muchos cubanos, aquí hay algunos de ellos, tratando de hacer ningún tipo de eventos, ningún tipo de iniciativa para conseguir algo que todavía no hemos logrado, pero que vamos a seguir una vez en que vamos a conseguir. Y es que toda la comunidad que va al tanto de Madrid como de España se pueda sentar unida, a hablar, a hablar, a hablar, a debatir, de todo tipo de cosas y a bailar también y a disfrutar de nuestras culturas y estas cosas. Y creíamos que el inicio, la semilla, para empezar, puede ser un evento como este. Les puedo adelantar que seguramente podemos hacer muchas cosas más mejores seguramente y con mucha más presencia de nuestra comunidad. Y en esencia transmitirle a todos los hermanos que nos acompañan que lo que buscamos con esto es que tengamos una presencia en la sociedad española como la tenemos, trabajamos, estudiamos, participamos en el crecimiento y el desarrollo de este país. Y por lo tanto, tenemos que ser capaces de asociarnos, de crear nuestras asociaciones y de elegir a nuestros representantes para poder hablar con los representantes de las comunidades autónomas y del gobierno español de nuestros problemas que nos tenemos. Como otros hermanos, latinos, dominicanos, colombianos, etcétera, que tienen una cultura y una tradición de asociaciones, nosotros tenemos que ser capaces de hacerlo. Independientemente de aquellas cosas que nos separan de las posturas ideológicas o políticas que podamos tener, hay muchas cosas que nos unen y sobre todo en la cubanía. Esto es lo que quería decirles. Bueno, por lo tanto, estamos hablando de esa misma cubanía. Algunas cuantas horas de diferencia, con seis horas menos, pero imaginamos que ya hay muchos que han despertado y que le han dicho a su madre felicidades, porque hoy, segundo domingo de mayo, es el día de las madres, en lo plural de la ciudad de Cuba, en plural, quiero también saludar a todas las madres cubanas y que siguen protestando en el segundo domingo de mayo, aquí en España es el primero. Felicidades a las madres cubanas que están con nosotros y vamos a seguir. También con nosotros, Ernesto Gutiérrez Camargo, es el presidente de la Asociación Cubana Española de Derecho. ¡Aplausos! ¡Gracias! 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 Los que me han procedido, han sido ámbles en el primer medio de los políticos ambos, y tratando de la educación. Yo os estoy en muy, en muy monumento y en muyichte como un barco, en mucho espacio, en España, intentar formar parte de una comunidad común que hace muchísimos años, en nuestro país, tratando de diseñar lo fundamentalmente que se ubican los ciudadanos y los ciudadanos. Y ese principio de integración, de ese día donde Dios venga, percibimos un objetivo que es muy creativo. Que la comunidad cubana de España venga, esa presencia activa, ese vínculo activo, ese lugar donde poder expresar y poder trabajar en la comunidad. Es verdad que hace muchísimos años que somos la comunidad más antigua del 10 de siglo que nos conocemos todos. Más antigua dirigió a España. Desde los años 60, los cubanos estamos llegando a España, prácticamente ahora. Con lo cual tenemos un limitísimo en España importante. La comunidad cubana se ha insertado dentro de la comunidad española. Nosotros nunca hemos hecho vetos. Nunca nos hemos separado. España, seguimos viendo España con una patria más. Y esto también nos duele, nos quiere y nos llama a reflexionar sobre este proyecto, que es tratar de llevar adelante la solicitud de una casa hispana urbana. Ese proyecto que en definitiva es la base, la razón de ser de esta unión, de esta fiesta y de este evento, tiene más ni menos que conseguir lo mismo que los españoles consiguieron en Cuba. Y todos sabemos que los españoles en Cuba tenían todo nuestro cariño. Tenían incluso el centro gallego de Havana, el centro castellano de Havana. Todos los españoles en Cuba eran parte de la cubanía que nunca jamás en Cuba, por el hecho de ser español, se dejó de considerar parte propia a esos españoles. En base a ese mismo principio de unidad, de integración, que lo tiene, que lo tiene, que lo tiene, nunca dejando de serlo, que lo tiene, nosotros queremos apelar a ese principio, apelar a esa unidad, apelar en definitiva a esa cubanía, porque en definitiva queremos dar para España. Los cubanos en España queremos dar lo mejor de Cuba. Queremos ser el cambio, queremos ser el reelevo, queremos dar cosas. España también se nutran nosotros y nosotros nutrirnos de España. En ningún caso queremos formar algo que no sea integrador. Queremos que esa unión entre españoles y cubanos y españoles sirva para generar una mejor empatía y para que la visión de España que se tiene desde España respecto a Cuba mejore, se amplíe, cambie y se tenga también una parte más clara de lo que es actualmente esa cubanía que está fuera de Cuba, pero que reivindica los mismos derechos, los mismos principios y los mismos ideales. Nosotros somos herederos de esos principios ideales y tenemos que España también sea parte de eso, que estemos juntos trabajando en este proyecto y que podamos de alguna manera demostrar que somos serios, valientes, responsables, que asumimos compromisos para cumplirlos, que asumimos compromisos para demostrar que somos una comunidad abúntica, una comunidad que lleva muchísimos años en España y que tiene esa base y ese abultimbre, dejarla que está dentro de esta nación que nos ha cogido como patria de acogida, pero que nunca nos ha despojado de ese conceito de patria de la cual salimos y a la cual nos debemos. En base a eso, a la Argentina es el motivo de esta nación que tiene sobre todo agradecer a la Consejería de Inmigración de la Comunidad de Madrid, que nos ha dado carta blanca para poderlos defender estos principios, a la Federación Española de Inmigrantes que nos ha apoyado y ha asumido como suya también esta propuesta, a la Federación Calumna que aglutina y agrupa el Vierro Conce también, a todos, a Alexis, a todos los que están con nosotros hoy agrupándonos, muchísimas gracias a los amigos, a los familiares, a todos, porque este proyecto es para todos y para el bien de todos. Muchas gracias.